M.T.U. presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Buenas noches y bienvenidos a tu ranking. Ranking M.T.U. Los temas que vos votás por el 093-80-8049. Con el auspicio de Galeot.uy. Entra en la web. Claro, te habla Charlie Sacco, el payaso. Y te voy a contar que hoy, miércoles 3, es el día sin bolsas de plástico. Así que hoy no use bolsas, o espero que no haya usado, porque ya la verdad que es, espero que no haya usado bolsas de plástico. Te cuento la antesala. Antesala que viene de la siguiente forma. Paola Paz y la descarga. Bienvenidos al ranking. ¿Cómo es que usted sabe tanto de mí? Dale, jura, que jura. Si pongo mano en el fuego, por ti me la quemo segura. Sé lo correa que hay, los grandes pendejos. El que habla por la espalda y el que se mira al espejo. Y yo le pregunto al cielo si algún día el mundo se atreverá. Si tanto miedo me tienen, ahora temanme de verdad. Voy a ser mafiosa, está maravillosa. Y que me teman los hombres malos, cuando yo llego en mi carro. Los mal se desesperan, se asustan, se aceleran. Si se le ocurre que está a la altura, pues usted mándeme un e-mail. ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco herencia. Me la paso en aviones, pero a la noche quiero calor. Llamo a los celulares de esos nenes arrepentidos. Todos tienen excusas para pasar inadvertidos. ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer. Al menos haría plata si diera miedo a lo del poder. Voy a ser mafiosa, está maravillosa. Que me teman los hombres malos, cuando yo llego en mi carro. Los mal se desesperan, se asustan. Me voy a acelerar. Con todo el swing. Paola Paz. ¿Acaso le tienes miedo a las mujeres guerreras? Tengan cuidado. Fue lo que a mí la noche me enseñó. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Ya no soy la mujer que yo era. Tengan cuidado. Hago la luz, hago la luz, me llama criminal. De mañana te la van a acusar. Romance, cuchillo y dinero. Tengan cuidado. Mujeres con hambre de poder. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Me dispararon en el corazón. Y ahora dicen que soy la mafiosa. Ponete en modo tropical. Ponete en modo tropical. Ponete en modo tropical. Le he dado la vuelta al mundo buscando lo que tú me diste. Y mami sigo esperando a que caiga del cielo. Pa' mí que estoy volando. Aquí solo subimos mami. ¿Qué haces bajando? Al menos que pa' bailarme pegadito. Yo sé que ando en alta y parezco medio exclusivo. Pues es calorcito, mami. Yo necesito que tenga cara dura. Baby, soy suavecito. Mami, suéltate el pelo. Dale pa' abajo. Manos contra el suelo pa' que no pase trabajo. Parece modelo, pero no ha desfilado. Me llevo hasta el cielo y me dejo abandonado. Activa. Mami. ¡P bandida! Tres que fluir mami, por si nos encontramos. trague los condones, por si acaso. Dime si te acuerdas del pasado. No sé tú, pero a mí me gusta hacerte. Cuando caminas, qué rica te ve. Cuando me desfila, ven pasa otra vez Te vi de lejos y sin madurez Borracho te dije que yo te falto en red Mami ven y ponte pa' bailarme pegadito Yo sé que ando en alta y parezco medio exclusivo Todo ese calorcito, mami lo necesito Aunque ponga cara dura, baby, soy suavecito Cuando caminas, qué rica te ves Cuando me desfila, ven pasa otra vez Te vi de lejos y sin madurez Borracho te dije que yo te falto en red ¡Más tira, meluche! Más o menos Pasaba allí la antesala Paola Paz mafiosa y la descarga exclusivo Ahora, momento del número 9 M.I.E. Sofía Filo Somos nosotros Puesto 9 Somos nosotros Y no me importa el que dirán Nos enamoramos locamente Mami no me importa que diga la gente ¡Sube! El demonio 2.0 El demonio 2.0 Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Y no me importa el que dirán Nos enamoramos locamente Mami no me importa que diga la gente Somos nosotros Y no me importa el que dirán Yo soy tu compañero Yo soy tu compañero Y volvimos en calor el hielo Por volviendo todos mis bienes Viajo en colectivo y trenes Convo es imperfecto el arte Me encantas por todas partes Maquillado, despeinado Siempre le digo en la cara Que yo soy tu compañero Y que volvimos en calor el hielo Estoy enamorado Ahora lo que tengo al lado Todo se volvió más caro Mami eso que yo no estoy salvado Pero pa' vos todo pago Ella es el sueño de los vagos Somos nosotros Y no me importa el que dirán Nos enamoramos locamente Mami no me importa que diga la gente Somos nosotros Y no me importa el que dirán Yo soy tu compañero Y volvimos en calor el hielo Ey Una mirada La cumbia me llama Marcos de Coca M.I.M.A. Mami F.H. Rey Y ahora llega el momento del número 8 Mariano Balmúdez No tenés lugar Muesto 8 Muesto 8 Muesto 8 Muesto 8 Número 8 Yo te lo dije claro Si vas a soltar mi mano Al irte no mires para atrás ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué otra vez me estás buscando? A mi historia volviste a reaccionar Porque sé que si volviste fue a buscarme Porque lo que hicimos no se olvida nunca más Porque en esta foto no tenés lugar Porque vas a extrañarme Cuando sepas que tu lugar lo ocupa Alguien que no miente Cada mañana al despertarme Puedo levantar la frente Mirarla y decir que ahora todo Es diferente Que no eres valiente Más querés que te perdone Cuando fuiste mala gente Que bailaba mis canciones Con un hombre diferente En el amor no hay juego No hay mentira No hay dolor Yo te lo dije claro Si vas a soltar mi mano Al irte no mires para atrás Porque sé que si volviste fue a buscarme Porque lo que hicimos no se olvida nunca más Porque en esta foto no tenés lugar Porque vas a extrañarme Cuando sepas que tu lugar lo ocupa Alguien que no miente Cada mañana al despertarme Puedo levantar la frente Mirarla y decir que ahora todo Es diferente Que no eres valiente Más querés que te perdone Cuando fuiste mala gente Que bailaba mis canciones Con un hombre diferente En el amor no hay juego No hay mentira No hay dolor Música Es diferente, que no eres valiente Más querés que te perdones Cuando fuiste mala gente Que bailaba mis canciones Con un hombre diferente En el amor no hay juego No hay mentira, no hay dolor Pasaba en el 8 Mariano Bermúdez, no tenés lugar Y ahora el número 7 Martín Quiroga, NG Tropical La vida es hermosa Puesto 7 Puesto 7 Número 7 ¿Cómo estamos? Ya lo traje, ya lo traje NG Tropical Martín Quiroga Ya sabe Bueno, con mucho cariño a toda la gente Uruguaya instalada en España FT, NG, Tropical Martín Quiroga, ya sabe La vida es hermosa No existe otra cosa Por eso tienes que tratarlas de forma maravillosa Deja cada cosa que no valga en el rincón Donde va la pena junto a la preocupación Y vístete de fiesta, píntate multicolor Que la luna se ponga bonita para el sol Y ese medio vaso Y ese medio vaso Que esté medio lleno Y piensa positivo, mira Convierte lo malo en bueno La vida es hermosa No existe otra cosa Por eso tienes que tratarlas de forma maravillosa Bueno, muchas gracias Martín De Valencia al mundo No pierdas el tiempo con la envidia y el rencor Si el tiempo se gana, solamente si hay amor Un viaje de gente que te quiera sonreír Dale confirmar Al que te quiera seguir Y camina descalzo Tírate en el agua Si en la calle hay agua cero Disfrútalo sin paraguas La vida es hermosa No existe otra cosa Por eso tienes que tratarlas de forma maravillosa Y agarra de mi consejo Si quieres llegar a viejo No olvídate del estrés Y acepta la vida como es Disfruta lo que tú tienes No envidies lo que no puedes Las cosas simples son buenas, las complicadas pa' fuera La vida es hermosa, no existe otra cosa Por eso tienes que tratarla de tu forma maravillosa La vida es hermosa, no existe otra cosa Por eso tienes que tratarla de tu forma maravillosa ¡Cierre el avión! La vida es hermosa, Martín Quiroga y NG en el número 7 Si quieres vestirte bien, en un lugar tan especial En Apache Look encontrás todo lo que buscas Agraciada 29.53 Apache Look, un flechazo al corazón Ahora vestirse bien se llama Apache Look Nos vamos a reencuentros en la mañana para más ranking MTU Mientras tanto seguí votando, 093 80 80 49 Con el auspicio de Galeot.uy El apoyo de AireFM 100.3 Y Apache Look la marca un aumento Un saludo también para Carrasco, Álamos, Jim Ahí con mi personal trainer, Ramiro Y a pasitos de Portones Shopping, Álamos, Casior Day Consultas 091 362 096 Ahora sí, el chiste malo del día Había una luna llena Pero una luna llena Muy llena Tan llena que vomitó Chau, hasta mañana MTU presentó El ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana